El aumento considerable en los combustibles, especialmente en la cocina, a partir del inicio del año justo, son uno de los problemas económicos más cruciales en nuestra nación. Por ello, la implementación del uso de vehículos híbridos eléctricos en el municipio de Chihuahua debería comenzar a ser visto con buenos ojos, ya que los vehículos híbridos ofrecen un ahorro de combustible del 50 a 70% de rendimiento promedio, 40 kilómetros por litro en general y en ciertas condiciones hasta 50 kilómetros por litro. Y los vehículos eléctricos ofrecen un 100% de ahorro de gasolina. Y además de vehículos híbridos con camiones de cómodo en comparación con las automotoras convencionales. Los beneficios del uso de vehículos híbridos o eléctricos sobre el medio ambiente mejoran significativamente al reemplazar la gasolina como combustible por electricidad para los autobobios. La presente Administración Municipal ha implementado un plan de austeridad que tiene como líneas reacciones específicas, la austeridad, el aumento de programas sociales y las estimulaciones de la economía local por ejemplo y mundial de generar ahorros y destinar el presupuesto a prioridad a la comunidad y sus necesidades más sentidas. Con los organizados y los ciudadanos quienes están siendo afectados por las condiciones económicas del país. Precisamente el respaldo de Chocat es que presento su siguiente propuesta para la implementación del uso de vehículos híbridos y eléctricos para iniciar con la aprobación paulatina en los vehículos policiales del municipio de Chihuahua en el presupuesto del área de autenticción. Con las condiciones correspondientes para su estudio, análisis, discusión y posterioridad, y también la propuesta que se presenta para que sea aprobada.